Estamos con Tavo, pues también muy bonitas anécdotas. Recordar, Tavo, los integrantes. Los integrantes, ¿por qué? Ustedes han tenido gente que yo recuerdo con mucho cariño, de verdad, como Bernal, como otros compañeros que han andado en la agrupación. Cuéntanos un poquito las diferentes etapas. Y ahorita, por ejemplo, que estoy conociendo al muchacho nuevo que yo no conocía, muy buena experiencia, muy bonita experiencia, muy integrados humanamente entre ustedes. Entonces, ¿cómo han sido las diferentes etapas de diferentes personas que han llegado a la gente, que ha llegado a la agrupación, se ha salido y le ha regresado? Todas esas experiencias son buenas, ¿no? Sí, Fili, fíjese que muy, muy, muy bonitas. Cada una de las etapas han sido muy, muy padres. Pues la primera, pues la aventura de seis chamacos. Hay chamacos de entre los 15, 14, 13, 12 años, empezar una ilusión dentro de la música, porque esto de la música son ilusiones, ¿verdad? Son sueños donde uno se va jugando a ser músico, a ser cantante. Yo recuerdo de niño, pues este decía, yo, mi meta es ser cantante o ser jugador de fútbol y jugar en el América. Esa era la meta mía, ¿no? Afortunadamente, uno de mis dos sueños se me cumplió. Y sí, cada una de las etapas este ha sido muy padre, con Luis Memo Bernal, en la animación al principio, junto con Daniel Morales y con Luis Montaño, Omar Velasco, Ricardo Carrasco y tu servidor, empezar esta aventura llamada Tiranos del Norte, no había ninguno, me puedo decir con toda seguridad que no había ningún grupo norteño de seis chamacos que interpretaran la música norteña en ninguna parte del mundo, en ninguna parte. Había el clásico grupo donde el papá, el tío se juntaban, invitaban a un vecino y el de la batería o el del acordeón o cualquier instrumento, un chamaquito de 10 años, entonces era la mascota y tocaba con eso, y era la sensación. Pero que seis músicos, seis jóvenes, seis adolescentes, interpretaran la música norteña, ninguno. ¡Wow! ¡Interesante! Pues sí, ese ha sido el crecimiento de una vida y el crecimiento de unos seres humanos que han desarrollado familia, ustedes, algunos de ustedes, pues, tienen hijos grandes, ¿no? Ya. Sí, claro, pues es que ya son 28 años desde que iniciamos, 28 años, y cada una de las etapas de estos 28 años han sido muy padres, como lo que me preguntó ahorita, ¿no? Que me desvié un poquito para darle a la gente una semblanza de lo que ha sido tiranos dentro de la música norteña. Después la etapa donde viene Gerardo de Mara, que, pues, estuvo en La Voz México, estuvo aquí primeramente en el grupo Fuera de la Ley, estuvo con tiranos del norte entre tres y cuatro años, se sale él para hacer su carrera de solista y se va a La Voz México, ¿no? A participar como cantante, y aparte como compositor le ha grabado Pedro Fernández, le ha grabado la original Banda Limón, le ha grabado Edith Márquez, este... Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Entonces, este, tiranos mismos le hemos grabado. Entonces, aquí en las diferentes etapas tratamos, yo, por decir, como vocalista del grupo, nunca he tratado de sobresalir como el cantante, Omar, como la acornista, ha tratado de sobresalir. Simplemente se ha dado que cada uno de los integrantes ha sobresalido en lo individual. Entonces, la siguiente etapa, viene César, de lo que nos acordamos, el más este... Puntual. Puntual. No, 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 César. Te queremos, César, te queremos. Mi compadre César es un... Es un zángano que cae bien. Y este... Llega César, César está con Tirano cuatro años y se va con Larry Hernández a trabajar durante otros tres años. Después de César, viene Rafael Castillo, un excelente cantante, con muchísimo talento, de los mejores cantantes de Mexicali y hasta, puedo decir, con cierta seguridad, de todo México. Entonces, aquí en Tirano, lo que hemos tratado siempre es tener calidad. Yo no por ser vocalista, no quiero que alguien cante mejor que yo. Omar, por ser el agonista, no quiere... Por ejemplo, Marcos, que le dicen el fenómeno, otro de los integrantes de siete años del grupo, toca seis instrumentos. Seis instrumentos para poder... Sí, para poder tocar en cualquier grupo esos siete instrumentos y sobresalir en ese instrumento, ¿no? Entonces, este... Sí, todas las etapas han sido muy padres. Esta etapa que estamos viviendo, nos sentimos muy, muy, muy contentos y esperemos, tenemos la fe y la confianza que podamos alargarle la vida a Tirano, ¿no? Que ya son 28 años, ya son muchos años, pero sí alargarle la vida, no sé si se puede a 10 años, 15, 20 años más. Bueno, vamos con otro de los grandes éxitos, un poquito más reciente, en la historia musical de Tiranos del Norte.